¡Hombre! ¿Qué hará ahora? Venga, ya que estás todo el día cabreada. Anda, anda, pase. ¡Felicidades, papi! Estás hecho una huelete ya, ¿eh? Toma, pero va esto para que veas lo bueno que está. Dale caso a tu tío, que de esto se ve un rato largo. Venga. Al salón. Que toca soplar las velas. Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Venga, sopla fuerte! Bueno, bueno, el abuelo se nos pone elegante. Venga, va, abre el último. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!